4-1 que finalizó el partido y a mi lado tengo a la figura del partido. Luis Andrés Ceballos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es muy agradecido con mi familia por el apoyo, muy contento por este gran triunfo y también agradecido por mis compañeros, por la actitud que pusieron. Muy bien, fue un partido muy complicado porque también el sol hizo lo suyo con el calor. Sí, la verdad que este sol hace cansar mucho, pero estamos bien preparados todos y eso creo que nos ayudó. Muy bien, ¿qué se viene de aquí para adelante en este 2019? Seguir entrenando, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en la selección SU-17 y ahí vamos a meterle duro. Contanos, ¿cómo llegaste a entrenar fútbol? ¿Desde cuánto tiempo que jugaste? Yo juego en la Tabuichi de mis 4 años y vengo todo ese recorrido jugando sin parar y más bien gracias a Dios me está yendo todo bien. ¿A quién le dedicaste el gol que metiste? A toda mi familia que vino a apoyarme. Bueno, un saludo a todas las personas que te están viendo entonces. Un saludo a toda mi familia que está en mi casa, gracias por todo el apoyo. Muy bien, Luis Andrés, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.